El maltrato de los animales... Perdón, ¿hay sacrificios en la religión humana? ¿Hay sacrificios en animales? En la mayoría sí. Sí, hay sacrificios. ¿Con qué fin? En realidad se matan animales que son comestibles. El animal de hecho después se come. En mi caso. Yo vivo cerca de la costa del río de San Isidro y van una vez por mes a hacer rituales Umbanda, ahí cuando hay luna llena. Y yo he visto gatos sacrificados, gatos prendidos a fuego. En la realidad vamos a eso, lo que yo te explicaba. Eso es aberrante, porque eso no se hace.